...de diplomáticos Pia, Juanse, anduvo por Argentina en 1810, Chile, donde redactó el primer proyecto de constitución, Centroamérica y México. Y en este último país, el más importante de la América Hispana, desarrolló furiosamente su actividad de piedad para avisar todo el instinto de defensa nacional. Cuenta José Vasconceros, historiador, rector de la Universidad Autónoma de México, cuenta Vasconceros en su breve historia de América, que en una factuosa recepción que recibió a los sectores más poderosos de la sociedad mexicana, asombró a los asistentes, haciendo desplegar sobre uno de los muros de la mansión un inmenso retrato de voz de su último esperador artístico. En su correspondencia con el gobierno norteamericano, Juanse afirmó que es un objetivo permanente de estimular el indigenismo para provocar al máximo las tensiones entre los países indígenas expáricas del país, porque de esa manera, escribe Juanse, serán más débiles y el no lo harán menos a los dos objetivos. Los objetivos eran ocupar desde Florida y Texas, Texas, que dicen Texas, pero en la edad de Texas, en la palabra española, en la X española, en el baño de los vecinos de la base, en la X y la X. Ocupar Florida, que dicen Florida, pero en Florida, en el baño de los vecinos de la base, y Texas, en el Atlántico, hasta California, en el Pacífico, como lo hicieron en los años civiles. Pocas décadas después, antes de la guerra civil y norteamericana, así que creo que en los años 40, 1940 y pico, se produce la guerra estadounidense mexicana. Más o menos por 1815, entre otros países, 1815, no es bien. Juanse despliega el retrato de Montezuma en su mansión, y en 1840 y pico, México perdió más del 50% de su territorio y pasó a manos norteamericanas, ¿no? Florida es un nombre español, Texas es un nombre español, Arizona es un nombre español, Colorado es un nombre español, etc. La diferencia entre la leyenda negra, es que la leyenda negra era para consumo de los endropeños, perteniendo a aquellos países distintos de España. En cambio, el indigenismo es para que lo consumamos nosotros, y de esa manera nos convirtamos en árboles inrálisis, ya que renegamos nuestra raíz y nuestra tradición, y más fácilmente caigamos en manos de lo que nos propalan esos endropeños. O sea que el indigenismo es la leyenda negra para negro leyendo, o sea, para que lo traemos nosotros, y si más fácilmente... Bueno, bien. Bueno, pero veamos un poco que era América antes de la ciudad de los españoles, ¿no? Porque en los años son presentados como los profanadores del paraíso, pero América era un paraíso antes del 1492. Bien. Consideremos las tres circunstancias más importantes, aztecas, mayas y éxitos. Bien. ¿Qué podemos decir que los aztecas? En el Museo Nacional de México se conserva la piedra calendario. La pueden ver en internet. Esculturas ponentes. En imágenes, en Google de imágenes, esculturas aztecas, ya aparece la piedra calendario. Ustedes ven en el Museo Nacional. Muy bien. Esa piedra calendario es un enorme círculo de tres metros, de diámetro, más de tres metros. En el centro tiene la imagen del Sol. El Sol está representado por rostro humano, tiene la boca abierta, muy abierta, y saca un enorme círculo. ¿Qué significa? Que tiene sed. Sed, ¿de qué? De sangre humana. Los aztecas entendían su mundo, el mundo, el universo, como una lucha de los árabes. De día, pero mira el Sol, pero cae y muere. Pero el Sol puede ser resucitado. ¿Cómo? Por medio de la sangre humana. La misión de los aztecas era proporcionar al médico el Sol para que el universo no colapsara. Esa es la causa de su extensión política. es decir, necesitaban un pueblo sometido para que le propongan el procurado. Muy bien, moría mucha gente. Este artículo salió en la nación el 18 de noviembre de 1986. Está en la página web. El autor se llama Yang Gehorza, y el artículo se titula Ambre divina de los aztecas. Según uno de los informes estudiados, aproximadamente el 1% de la población era sacrificado cada año durante el siglo XIV en lo que ahora es México central. Bien. En Argentina se armó un estándar por los desaparecidos. Cuando las cosas se pusieron en claro y empezaron a pedir pruebas de la persona que había desaparecido y la comprobando que la persona que había desaparecido la cifra bajó en orden. Daban 30.000 desaparecidos. Bien. 30.000 desaparecidos en el gobierno militar, o sea, desde el 76 al 83, son, bueno, el fin del 83, son 7 años y medio, podemos considerar 8, perfecto, no, un número de desaparecidos de 3.000, casi 4.000 desaparecidos por año. Bueno, si en la Argentina hubiera estado bajo el poder azteca, por año, habría muerto el 1% de la población, 400.000 personas, en 8 años, 3 millones, 200 millones. no había sido mejor en el mundo de los mayas, los mayas no sacrificaban tanto como los aztecas, pero también practicaban los sacrificios humanos. La práctica de los sacrificios humanos es una de las causas de derrumbe del poder de las vallas. Cuando llegaron los españoles, encontraron muchas grandes ciudades de vallas completamente afuera. Incidió también, parece que es la causa principal, la sequía que se prolongó durante muchos y muchos años y trastornó el método de producción de los mayas. Pero, es decir, tenían una vida regida por los dioses que les exigían víctimas y el número de víctimas no era de ninguna manera pequeño. Algunos historiadores dicen que es una causa importante, aunque yo repito no la principal, de la caída de los vallas. Cito un entorno norteamericano para que se vea que no no toman el testimonio de los que están prejuiciados a favor de España y a todas las cosas que tienen de San Garo, sino que más bien los americanos están prejuiciados en el pueblo.